Esfuerzo, perseverancia, tenacidad y trabajo en equipo son los objetivos principales de la Dirección de Deportes de nuestra ciudad. Buscamos incentivar a la comunidad a través de la práctica de actividades deportivas y recreativas, brindando contención con el fin de prevenir adicciones y reducir situaciones de riesgo social. Por ello, desarrollamos actividades gratuitas como fútbol, básquet, volei, zumba, gimnasia rítmica y aerolocalizada para todas las edades. Municipalidad de Dianfunes, trabajando juntos por el deporte, la salud y calidad de vida de nuestros habitantes.